Intercambio entre vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Hola, mi nombre es Roxy Carballo, dice la invitada. Tengo 30 años, hija de Mabel Acuña y Julio Carballo. Nieta de Martín Acuña, un hombre que fue muy importante en mi vida. Tres ángeles que hoy me acompañan desde otro lugar. Me enseñaron de valores y siempre están muy presentes en mi vida. Tengo dos hijos, Bianca de 12 años y Augusto de 3 años. Un gran compañero de vida maxi. Estuve en el rubro del holístico hace casi 6 años. Respira fue quien me llevó por esos caminos. Hice la carrera de psicología social, psicodrama, operador preventivo en salud mental, mediador en resolución de conflictos, soy reiquista y fui adquiriendo además herramientas en distintos cursos y talleres que ayudan a la realización del desarrollo personal y autoconocimiento. Me apasiona el mundo del holístico. Creo mucho en las energías y trato de concientizar desde mi lugar de trabajo, respira, la importancia de nuestro estado vibracional. El sanar las emociones y situaciones vividas que generaron un bloqueo mental, físico y emocional. Somos creadores de nuestra realidad y eso nos da el lugar a hacer de nuestro mundo un mundo mejor y sano. En mi tiempo libre me gusta estar con mis hijos y mi pareja, pasear, viajar con el mate, estar en contacto con la naturaleza, la tierra, el sol. Me gusta ver en lo sencillo lo extraordinario y maravilloso. No necesitamos nada exterior para ser felices. Cuando uno está bien con uno mismo, la felicidad es un estado que sale de nuestro interior. Roxy, hermosa presentación. Buen día, ¿cómo estás? Gracias. Buen día a todos. Buen día a los que están escuchando también. Bueno, en primer lugar, te quiero agradecer por permitir que la entrevista te la haga yo. ¿Será un gusto? Un gusto para mí también. Bueno, muchas gracias. Y te quería preguntar justamente esto primero. ¿Ya fuiste entrevistada alguna vez? ¿Es la primera vez en un medio de comunicación? No, es la primera vez. Así que, ¿qué emociones recorren? Estoy un poco acostumbrada a hablar con la gente y además siempre uso lo que es el Facebook para comunicar mucho y también que llegue aquel que tiene que llegar a mi lugar. Entonces, pero nunca en la radio. Siempre mediante Facebook, Instagram y eso. Arrancás la presentación hablando de tu familia. Primero decís que sos hija de Mabel y Julio y nieta de Martín. Decís tres personas que hoy te cuidan. Sí, son muy importantes porque me enseñaron muchísimo y aparte de enseñarme como que ya no están conmigo y en la pérdida de ellos como que yo digo cuando muere un familiar, a veces porque ya es grande y porque, o por situaciones de la vida de pronto, ¿no? Uno tiene dos opciones. O quedarse estancado, o sanar y seguir avanzando. Y yo creo que en la pérdida, en la de mi abuelo por ahí no tanto porque era una persona muy grande. Lo acompañé muchísimo, me acompañó mucho. Pero ya cumplió, había cumplido como su ciclo, ¿viste? Como esas muertes que vos ya las esperás. Y mi papá y mi mamá fueron muertes muy inesperadas y muy tempranas también. Entonces cuando, bueno, faltó mi mamá y a los dos años y medio faltó mi papá. Primero cuando faltó ella, justo yo tenía mi hijo. Había nacido hace unos días. Entonces yo dije, bueno, Roxy, siempre me hablo como sola. Digo, hoy tenés dos caminos o que una parte muera con el otro, que por ahí es lo que yo veo en otras personas cuando me ven un familiar muy corta edad. O avanzás tu camino y te centrás en como ellos les gustaría desde otro lugar que vos estés. Desde otro lugar, ¿no? Porque a veces por ahí los padres, en lo terrenal, por ahí tienen expectativas, creencias, formas. Y desde el otro lugar ya no. Tal cual. Ya pasan a un plano más útil y más en amor, ¿no? Así que te encontraste frente a esta disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí. Y además era un momento, digamos, una época en la que vos, bueno, dijiste que también habías tenido... Había tenido a gusto. A gusto, entonces era un conjunto de emociones, felicidad por un lado, tristeza por el otro. Sí, sí, sí. ¿No sabías dónde estabas? No, no sé dónde estaba parada. Entonces ya estaba igual dentro de este rubro de lo lístico y ya tenía como herramientas, pero igual cuando uno pasa por esos momentos es como que es... Incorporemos las herramientas. Y en cuanto a tus hijos, bueno, a Augusto ya lo nombraste y también a Bianca, que tiene 12 años. Bianca tiene 12 años, es muy compañera también. Después que faltaron mis viejos como que hicimos más uniones, ya era muy pegada a mis papás, a mi mamá más que nada. A la abuela. A la abuela, ella nació muy joven. Y bueno, entonces era como criada muy por mi mamá. Después cuando faltó ella es como que nos empezamos a encontrar, viste, en el rol completo. Y bueno, con Augusto me pasó que rol completo, viste, 24-7. Y de los chicos, ¿qué características nos podés dar? Bianca muy tranquila, muy, muy tranquila. Y Augusto, bueno, todo lo opuesto. No, revoltoso. Todo lo opuesto, revoltoso. Yo digo que él nos trajo como un poco de ruido, viste, en tanto caos, como distracción, alegría. Y viendo también tu personalidad y la de Maxi, decís, bueno, capaz la de Augusto es más por el lado de Maxi o por la tuya, un conjunto de ambas, de los abuelos. No. No soy muy de dónde. No. Débora se ríe porque conoce a Maxi, pero no, no. Él es muy tranquilo y bueno, yo sí soy muy social, pero no recuerdo haber sido tan... Por eso digo que él, no es que siempre, yo amo a mis hijos por igual como todos los padres, pero es como que él nos trajo a los tres, viste, esto de en el medio del caos traer un poco de ruido y de calma. Porque, bueno, había fallecido mi mamá y él tenía siete días de vida. Entonces era, viste, como era inesperado, fue una muerte muy inesperada como la de mi papá. Entonces era como, bueno, él me necesita y bueno, pasar por momentos difíciles en donde acompañar el duelo desde la llegada de una vida. Viste, ahí donde te encontrás con esto de, se va a una vida y llega a otra. Que no, no reemplaza, pero bueno, el amor de un hijo acompaña a sanar. Acompaña. Sí. Esa es la palabra, acompaña. Y con Maxi, hace, bueno, ¿cuánto tiempo están juntos? 15 años. 15 años. 15 años, sí. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos acá en Navarro, él vivía en Abbott y bueno, vino para acá y ahí nos conocimos. ¿Y vos siempre fuiste de Navarro? Sí. Ajá. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia también, poco complicada. Como que ya tuve una enfermedad muy importante, así que como que no tuve mucha infancia porque tuve gran parte de mi infancia enferma, así que me considero siempre como una resiliente, viste, porque creo que hoy llegué a lo que llego y voy a llegar por sanar toda esa historia. Y veo que sos muy creciente en todo esto del desarrollo justamente personal, del autoconocimiento, justamente llegás por la experiencia de vida, ¿no? Sí, yo siempre les digo a las chicas que se acercan al negocio, a la gente que por ahí puedo colaborar, que más allá de la teoría siempre uno puede aportar de la experiencia, ¿no? Es ahí desde lo trascendido. O sea, yo te puedo acompañar desde lo que yo trasciendo también porque la teoría te puede decir una cosa a veces, pero si no lo tenés trascendido es muy difícil acompañar a un otro. Y más cuando tenemos que ser empáticos, viste, que el otro está pasando por situaciones difíciles o esto de la muerte o de la enfermedad, que hoy lo veo muy en día, muy seguido, esto de que por ahí la gente muere, bueno, sabemos que con esto de la pandemia han muerto muchas personas. O esto del miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el pánico, también se ve muy como muy reflejado hoy en la sociedad, viste, esto de... y yo creo que el punto es ahí, sanar las emociones y ir un poco para atrás, ¿no? No para quedarnos en el pasado, porque eso no nos sirve, viste, vivir de un pasado rencoroso o atrapado. No sirve ni vivir en el pasado, ni tampoco ocultar la emoción que tiene uno, sino trabajarla justamente para... No, para poder sanarla. Tal cual. Porque si no es como, bueno, la vamos ocultando, la vamos pateando, 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 hasta que explotamos todo. Sí, yo siempre les doy este ejemplo de no me sirve nada barrer y dejar la tiarrita bajo la alfombra, porque va a llegar un día que vamos a levantar la alfombra y vamos a tener de todo. Y en nuestro cuerpo pasa lo mismo. Si nosotros reprimimos, guardamos, no aceptamos la emoción, es como que vos tires una bolsa de basura en un lugar, cierres la puerta y no abras nunca más. En nuestro cuerpo es lo mismo, las emociones van germinando y se van sintiendo en nuestro cuerpo físico. ¿Estás en el duro de lo holístico hace seis años? Sí, seis años, empecé primero con la carrera de psicología social. Sí, veo tu currículum. Sí, sí. Era punto, punto, ítem, 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 completísimo. Sí, ya después puse como... No me gusta poner mucho lo que hice, ¿viste? Es como que muchas, pocas personas saben lo que hice. Pero más me basa en esto del autoconocimiento y la sanación. El autoconocimiento, ¿por qué? Porque eso me permite entrar en mí también, ¿viste? Y conocer las emociones y aceptarlas, tal cual son. Y háblanos de tu comercio, de tu emprendimiento. ¿Respira? Sí. No, yo dije respira. No, respira. Sí, respira. Respira. Comentanos cómo surgió esa idea de abrir las puertas de un local, un rubro que tiene, no sé si una clientela particular, pero capaz es difícil de llegar a todo el público. No, vos sabés que, bueno, hace seis años que estoy, ya casi seis va a ser el marzo. Yo ahí, acá en la calle 30, estoy hace tres años, va a ser en marzo, va a ser tres años. Después estuve en la casa, yo abrí primero la casa de mi abuelo, que vivía ahí con mi abuelo y mi mamá. Bah, vivía, no, yo viajaba y tenía el espacio ahí que él me había cedido un pedacito de su casa. Comencé ahí, después mi, bueno, pues faltó mi mamá, yo tuve que sacar las cosas de ahí porque era la casa de mi abuelo y yo vivía en el campo en ese entonces, por eso viajaba. Entonces la pregunta fue, ¿y qué hago? ¿Cómo continúo? Porque era un lío, viste, vender, traer del campo, era un lío terrible, mal, era un caos. Y justo ya ha pasado lo de mi mamá, entonces me había encontrado con, viste, con bastantes cosas a repreguntarme cómo seguir. Me tomé unos dos meses como para pensar si seguía con Respira. En ese intervalo me piden las cosas para seguir vendiendo, tuve que por ahí decir, no, lo voy a pensar, voy a ver qué hago, porque la verdad que era lo que me gustaba. Y bueno, después empecé con Augusto, que era bebé, vendiendo a la calle, viste, por eso yo siempre muy agradecía con la gente porque golpeaba puerta por puerta, viste, para ver a dónde llegaba. A dónde llegaba, o ya el que sabía que había empezado a vender de vuelta me mandaba, me decía, traeme. Y me, hasta que me encontré acá con el localcito este, en calle 30, que nos encontramos, digo, él me encontró y yo lo encontré porque, viste, que ese lugar es un lugar que siempre estuvo muy, muy tranquilo. Y todos me decían, uy, vas a ir ahí, que nunca nada funcionó. Claro, sí, sí, viste, esto de Navarro, de que, bueno, si no estás en los alrededores de la plaza es un poco complicado, si no es una cuadra comercial. Claro, y todos me decían. Llamar el doble. Sí, todos me decían eso, vas a ir ahí, y yo dije, bueno, si llegué ahí, por algo llegué. Por algo llegaste. Y la verdad que hoy lo agradezco porque además del lugar también conocí a Idec, la dueña del lugar, y a María, también Barrechea, que son como las abuelas de mis niños, digo, porque están siempre presentes para ellos. Y respira esto, la pregunta que me hacía a un principio, fue esto de empezar a conectar con las emociones. Cuando yo empecé a conectar, dije, esto está bueno y esto puede ayudar también a otro, ¿no? Al que se anime siempre, porque yo digo, esto es quien se anime. ¿Y qué productos ofreces? Por ejemplo, yo nunca fui, acá nos has traído un saupero de la banda. Impecable todo, gracias, en primer lugar. Bueno, aquel que nunca ha ido, nunca ha entrado, tampoco se está vinculado capaz al rubro holístico, ¿con qué se puede encontrar si abre la puerta de tu local? Bueno, saumerios, esencias, lámparas de sal, hornitos, budas, elefantes, velas, aromas. ¿Y el público, la clientela, qué tal? No, la verdad que no, por eso te digo, no tengo nada que decir, estoy súper agradecida porque lleva mucha gente, mucha gente. Y de todo, la gente a veces entra sin saber y esto también que vos decís de Respira como que me ha llevado al conocimiento, o sea, al aprender, ¿viste? Porque desde qué sirve una esencia a otra, o para qué sirve una lámpara de sal, o qué recomendar en diferentes situaciones. Claro, la persona no solamente va a comprar el producto, sino también ante la falta de conocimiento que tiene uno, vos la asesoras justamente para decir, bueno, el producto indicado para tu situación, a mi parecer, es este. Sí, sí, o el tema de la limpieza energética también, limpiar los espacios, descargar, es como que eso se lo ofrezco también, viste, no, llévate esto y bueno, no. Siempre me gusta explicar cómo se usa, los horarios en que lo podemos utilizar, viste, que son muy importantes a la hora de limpiar. Que a veces la gente por ahí cree que no puede desahumar, o que dice, no, yo no puedo, o, y yo siempre digo, qué mejor uno para querer estar bien. Claro, tal cual. Qué mejor uno. ¿Y cómo surgió esa idea de decorar el comercio como lo tenés? Es cualquiera, como vos decís, que pasa automáticamente, llama la atención, te invita a entrar. Te invita a entrar, es lo que dice la gente. Al año que estaba ahí, en el negocio, tenía ganas de hacer una transformación en el lugar. Cuando yo entré al negocio, entré muy como, viste, con todo lo que, lo poco que tenía, era hagamos esta tontería así con esto de madera que tengo, o pintemos con lo que, con lo que había, viste, era como entrar con lo que había, porque nunca, no tenía experiencia de un local. Y los gastos que genera, viste, cuando entras a un local, lo que es pintura, si vos lo querés poner muy lujoso o paquetoso, es como que te genera mucho gasto eso. Entonces, cuando yo entré, iba comprando de a poquito la pintura, de a poquito esto, cosas muy fundamentales como para arrancar, viste. Y, bueno, fue creciendo tanto, que al año, le digo a mi pareja, tengo que hacer una renovación en el local. Yo sentía que todavía tenía que estar ahí, que era mi lugar. Entonces, digo, bueno, ¿qué hacemos? Y me dice, no, ¿qué haces vos? Porque es como que esa, la decisión, la tomo yo. Y hablé con una persona, que es Gaby Tubaro, y entonces le comento a ella, siempre genia, que quería hacer una remodelación, y que me gustaría hacerla al frente, porque era una cuadra muy, como muy tranquila. No con respecto a la gente que me andaba a mí, sino tranquila, viste, que es una cuadra tranquila. Muy de pueblo. Muy de pueblo, de barrio, o sea, de casas, no hay local. Entonces, quería como, viste, que sobre saltara. Y le propongo esto de hacer un mural, si ella me podía hacer un mural. Y de ahí, dijo, bueno, tengo esto para ofrecer. Sí, le digo, siempre ella me dibuja y me muestra, viste, a ver si me gusta. Un boceto. Siempre, siempre me gusta, porque ella tiene arte en sus manos, digo, y puede canalizar a través de sus manos. Le digo, porque ella dice, yo siempre dibujo pensando, y eso está buenísimo, porque baja información importante. Y, bueno, me presentó, él le dijo, me encanta, me encanta, me encanta. Y me lo hizo, y después adentro también me hizo, cuando vos entras al local, tenés como una, a mí me gusta mucho la energía de Ganesha. Ganesha es un, es un dios de la India, que, bueno, rompe obstáculos, y, bueno, tiene una energía muy linda. Tiene una Ganesha, que es un elefante, que se expande, también pintado, se expande en el local. Cuando yo le dije a ella, quiero que el dibujo represente lo que hasta me pasó hasta ahora en este año, viste, expansión, crecimiento, abundancia. Claro, que tenga... Que sea muy representativo, muy representativo. Y así me lo hizo, sí, muy representativo. Y, más allá de el trabajo, de la maternidad también, ¿en qué te gusta llenar tu tiempo libre? ¿Mi tiempo libre? Bueno, como decías, me gusta compartir... Sí, que tenés tiempo libre. Sí, tengo muy poco tiempo libre, y agradezco eso. Pero a veces yo digo que no necesitamos tiempo libre para conectar con uno, viste. A veces por ahí que la gente vive esperando, no, que espero el domingo para hacer tal cosa, y a veces conectar con uno representa cerrar los ojos y estar aquí ahora y ya está, viste. Pero bueno, está bueno compartir también con amigos y familiares. Los fines de semana me gusta salir, viajar, el mate... El mate no falta. El mate no falta nunca. ¿Amargo o dulce? Amargo. Bien. Tomo dos o tres dulces a la mañana como para arrancar, y después amargo. Amargo. Aire libre, parar en la orilla de una ruta, me gusta esa cosa sencilla. Que capaz es eso, el hecho de, bueno, agarrar auto, agarrar ruta, viste. Sí. Y siquiera vamos a un lugar en específico, es bueno, nos gusta acá, nos quedamos y pasamos la tarde. Salimos con un sanguchito y cogemos la ruta, o hacemos cosas que, en lo sencillo va lo extraordinario, digo yo, a veces no necesitamos mucho para ser felices, sino conectar con esos momentos. El simple hecho de decir, puedo compartir y puedo hacerlo, y hacerlo bien, ya creo que es una bendición y es bueno. Tengo un mensajito para vos que dice, buen día hermosa gente, quiero saludar a la invitada, bella, hermosa, luchadora, una gran mujer, Roxy, te amamos con el alma. Te manda un abrazo enorme mi mamá, Tita, como la llaman todos, dice Mabel Parra. Ah, sí. Así que ha sido un mensaje de... Sí, la abuela, la abuela, la abuela le digo yo, porque ella era vecina de mi abuelo, del barrio de mi abuelo. Y siempre los abrazos de ella me reconfortan, digo yo. Cuando ella pasa por el local, a veces le digo, tráigamela, tráigamela. O sea, no anda mucho en la calle ya, y cuando pasa que me da un abrazo, es como que, viste, es conectar con esa infancia de ese barrio. Sí, te pausa la realidad, viste, un segundito. Sí, esto es todo, digo yo. Roxy, ¿alguna vez pensaste en probar suerte fuera de Navarro, en vivir en algún otro lado? Sí, yo siempre digo, yo me iría. Ajá. ¿No te digo en particular porque te gusta conocer otro lugar o porque no te sentís como... No, 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 me gusta mucho Navarro, estoy merecida con mi pueblo, pero soy de tener ese pensamiento siempre de decir, yo me iría a empezar de cero, o sea, a probar. Creo que el estar seguro con uno mismo es la clave muy importante para poder lograr en cualquier lugar otra cosa. ¿Y tenés algún lugar en mente donde te gustaría? ¿Puede ser desde Capital hasta la India o puede ser la costa o no sabés? No, un lugar tranquilo me gustaría. Tranquilo, sí, sí. Sí, es más, después que faltaron mis papás, se lo propuse a mi pareja y me dijo, no, yo no. Y después, bueno, lo pensé desde otro lugar y dije, no, por ahí estoy siendo un poco egoísta porque por ahí él tiene su familia y es como que, viste, está bueno para que comparta. Yo a veces igual pienso que no hace falta estar conectado con el otro físicamente, que vos podés conectar con la persona desde otro lugar, o sea, desde el amor, desde el acompañar, desde el sentir. Yo sí era muy pegotas a mis papás. Y después, cuando ellos faltaron, es como que aprendí a conectar desde otro lugar. Y en cuanto a lo holístico, ¿pensaste también alguna vez abandono? Me comentabas que, bueno, llegó un momento de tu vida en el que te tomaste uno o dos meses para ver si seguías o no. Pero, ¿se te ocurrió la idea de decir, bueno, no, me llama también, por ejemplo, no sé, el rubro de, no sé, la indumentaria, por ejemplo. Claro. ¿Alguna vez pensaste en cambiar, viste, de área o...? No. Siempre lo holístico. No, siempre lo holístico, sí, sí. Sí. No, nunca se me dio por cambiar. Es más, nunca tuve, o sea, idea de algún rubro. Esto me llegó solo, viste, como que todo me fue, yo digo, todas las puertas se me fueron, se me fueron cerrando algunas y se me fueron abriendo otras. Porque cuando yo en realidad empecé a buscar lo que era trabajo para independizarme y trabajar, yo golpeaba algunas puertas y se me cerraban o llevaba currículo, se me cerraban y me enojaba en ese momento. Y decía, ¿por qué no me sale nada? Decía yo, el currículo estaba bueno, viste. Entonces, como que de ahí empecé como a abrirme las puertas sola, viste. Dije, bueno, acá se cerró, pruebo por acá y como que fue así, viste. ¿Y expectativas ahora a futuro? ¿Te gustaría seguir expandiendo el local? Me comentabas que ya había en mente la posibilidad de una renovación también. Sí, sí, sí. ¿Te gustaría abrirnos a una sucursal? ¿Te gustaría estar donde estás? Con respecto a la expansión, yo por ahí veo la expansión como algo, expandirme a llevar más gente. Yo lo veo así. Y abrir sucursales, soy como muy, viste, como agradezco esto. Bien. Viste, como, creo que por ahí, hoy en día, uno tiene que vivir con el aquí y ahora, viste. Porque si no, como que la cabeza maquina más allá y... De lo que uno puede. De lo que uno puede o... No es que no pueda, sino que es esto lo que tenemos hoy, viste. Es esto y agradecer esto y creo que si tiene que llegar algo, va a llegar solo. Soy de pensar en eso. Que cuando algo llega, tiene que llegar, viste. Así como fueron llegando las cosas para mí. Claro, tampoco a parar el tiempo. No, y creo que después es como que en el camino del negocio y todo eso, es como que uno va aprendiendo también esta parte materialista, ¿no? Va como viendo qué tan importantes son algunas cosas y qué tan no. Y ahí es donde tenemos a nuestro famoso ego, digo yo, donde vamos equilibrando, viste, y decimos no, para qué, para qué, viste. Para qué es tan importante. Yo a mi nena, la que tiene 12, cuando era chiquitita, la quería como dándole, viste, todo porque trabajaba. No, trabajaba en una roticería. Entonces como que no estaba mucho tiempo con ella. Cuando empecé en este rubro, como que tuve que empezar a ver, viste. Y dije, empecé a preguntarle, ¿es importante? ¿Para qué lo necesitas? A la hora de, viste, de cortarle con esas cosas que por ahí no eran tan importantes. Y le servía a ella y me servía a mí la repregunta, viste. ¿Para qué lo necesitas o para qué lo querés? Y ahí es donde fuimos cortando, viste, con lo que no era sano para ella. Sí, repensarse todo. Repensarse todo. La necesidad de determinadas cosas. Claro, determinadas cosas. Para qué lo necesito o para qué lo quiero. O qué vacío quiero tapar con eso. Y ahí es donde uno va trabajando en uno, viste. Roxy, a modo de cierre de esta entrevista, en primer lugar necesito saber si hay algún tema que te hubiese gustado tocar, algún tema en el cual te hubiese gustado que andemos y yo no te haya preguntado y sin embargo quisieses comentar acá en el aire. No, fuiste muy abierto y me dejaste expresar mucho. Me alegro. Y me ponés súper contenta porque vi que el viernes también había estado un chico que hablaba autoconocimiento. Sí. Que se empiece como a expandir más esto. Creo que la sociedad lo necesitan bastante. Desde mi lugar de trabajo he hecho bastante. Por eso a veces, por eso no tengo tiempo para terapias aparte. Claro. Porque trabajo mucho en el negocio, no solamente vendiendo, sino que ayudando y colaborando. A veces la gente va a esta media hora, pero no solamente porque no es venta solo, viste. Es como que respiras un puente. Sí, obviamente tiene, como vos decís, el fin comercial, pero también es otra cuestión. Otra cuestión. Es eso de decir, bueno, pasa el famoso cliente o la persona que conociste gracias al rubro, pero con ese abrazo que te da, pausás, recargas energía y seguís. Sí. Es otro vínculo que se forma parte de eso. Sí. Y también te quiero preguntar si sabes de algún nombre, de alguna persona, que le gustaría ocupar este espacio, que vas a recomendar para que ocupe el espacio que hoy estás ocupando. No sé si se animaría, pero yo creo que sí. A quien me gustaría recomendar es a Gaby Tubaro, que la mencioné con respecto al mural mío. Ahí Clau va tomando nota. Me gustaría nombrarla a ella porque creo que nos identificamos mucho y es una luchadora de la vida. Y buscadora, ¿viste? Y bueno, aparte por la genialidad que tiene de lo que hace. No te pregunté por tus amistades. No sé si... Amistades sí tengo, no cantidad, sino calidad. Amistades de la infancia y después tengo muchas amistades de Lobos también, porque bueno, cuando hice la carrera de Psicología Social y como que fui conociendo gente allá y después la gente del negocio, he conocido mucha gente también que me he terminado siendo amiga también. Llega otro mensajito que dice, buen día, mándenle un saludo a Roxy de parte de sus tíos, Negro y Norma. Gracias. Negro es hermano de mi mamá y bueno, también fueron como personas muy importantes cuando faltó mi mamá, como que, viste, ayudando mucho. Era muy pegote a mi mamá él. Gracias, Roxy. Gracias a ustedes. Bueno, espero que entonces la hayas pasado bien. Debo ha grabado la nota, cosa que quede, bueno, acceso de todos y también la tengas vos como un recuerdo. Gracias. Gracias. Roxy Carvallo ha sido la protagonista de este espacio junto a nosotros aquí en la radio. Y como he dicho, la nota ha sido grabada, así que también la pueden volver a ver tanto en YouTube como en Facebook. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR La Radio 90.5 Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio.